Mueve tus pies, mueve tus pies, mueve tus pies, vamos a empezar Mueve tus cuerpos, mueve tus manos, mueve tus pies, vamos a empezar Hoy es un día precioso, cuícate todas las cenas, por todo, siempre que una vez, disfrutar de traer todo el amor Baila, 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 baila Mueve tus pies, mueve tus manos, mueve tus pies, vamos a empezar Sigue en tu corazón, ven, vamos, vamos a empezar Sigue en tu corazón, ven, vamos, vamos a empezar La música es lo que te hace feliz, vamos a cantar, vamos a cantar Como verte mismo a tus amigos, seguimos el demor de la música Mueve tus manos, ven, vamos a cantar Baila, 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 baila Baila, baila, baila Mueve tus pies, mueve tus pies, mueve tus pies, vamos a empezar Mueve tus pelos, mueve tus manos, mueve tus pies, vamos a empezar Sigue en tu corazón Ven, vamos, vamos, empieza Sigue tu corazón Ven, vamos, vamos, empieza Mueve tus pies, mueve tus pies, mueve tus pies, vamos, empieza ¡Mueve tu cuerpo! ¡Mueve tus manos! ¡Mueve tus pies! ¡Vamos de pieza! ¡Vamos! ¡Vamos de pieza! ¡Vamos! ¡Vamos de pieza! ¡Vamos!